La madre de ti, la madre de ti, la madre de ti, si te suelo no digas nada, y si te cuesta bien te caerá. La gente te dice que es el mejor, pero no me déjame con un pederón. Diga que con el mío no lo has hicieron, no me lo has hicieron, no me lo has hicieron, no me lo has hicieron. La madre de ti, la madre de ti, la madre de ti, si te cuesta bien te caerá. La madre de ti, la madre de ti, la madre de ti, si te cuesta bien te caerá. La madre de ti, la madre de ti, la madre de ti, si te cuesta bien te caerá. La madre de ti, la madre de ti, la madre de ti, si te cuesta bien te caerá. La madre de ti, la madre de ti, si te cuesta bien te caerá. La madre de ti, la madre de ti, la madre de ti, si te cuesta bien te caerá. La madre de ti, la madre de ti, si te cuesta bien te caerá. La madre de ti, la madre de ti, si te cuesta bien te caerá. La madre de ti, la madre de ti, si te cuesta bien te caerá. La madre de ti, si te cuesta bien te caerá. La madre de ti, la madre de ti, si te cuesta bien te caerá.